El acoso y violencia escolar, el bullying, es un problema creciente en nuestro país. Uno de cada cuatro niños o niñas heredada escolar refieren que sufren conductas de acoso según el informe Cisneros, que es el más riguroso que se ha realizado en España. Frases como, esto ha sucedido siempre, son problemas de niños y los adultos nos tenemos que meter, son errores fundamentales que banalizan la violencia y desenfocan realmente donde está el problema. Si viéramos las consecuencias del acoso como un iceberg, lo más visible, lo menos visible, lo visible es lo más físico, pero únicamente es un 10% de este tipo de conductas, los moratones, el que falte, por ejemplo, material o se dañe el material, pero por debajo de ese iceberg, que es lo menos visible, que es el daño psicológico, la depresión, la autoestima, que es muy dañada, el bajo rendimiento... Lo más grave también de lo que no se ve, que son esas consecuencias psicológicas, es la ideación suicida. Es fruto justamente de este acoso y derribo que no es únicamente de un acosador habitualmente, se inicia con una única persona, pero hay un fenómeno donde se va coaligando el grupo, hay un GAN, un grupo que acosa a la víctima y al final, pues no únicamente en el aula, sino también el ciberacoso, las redes sociales, no se detiene ese acoso las 24 horas prácticamente y al final va miñando totalmente psicológicamente a este niño o a esta niña y decide desgraciadamente quitarse la vida como daño más grave. Los centros escolares no son un campo de batalla. Nuestros hijos no pueden colgar su dignidad como cuelgan las mochilas y las sillas. Esto, los adultos somos garantes de que estas conductas violentas no sucedan en las aulas y por lo tanto metodologías como es el programa AVE que hemos implantado en el CEU desde hace ya cuatro años, nos permiten contrastar y comprobar que realmente con esa cultura de tolerancia cero, esa formación a los profesores, esa implantación de protocolos de buen trato, esa medición constante de lo que sucede en las aulas, pues arrojan unos datos también muy interesantes de disminución de las conductas de acoso. Tenemos un reto muy importante porque el hecho de no intervenir con los acosadores, estamos generando un mensaje en los centros como que la violencia es exitosa. Al final no podemos permitir que la víctima sea quien salga de los centros, que sufra estos daños tan sumamente graves. El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, pero los valientes, y yo creo que los adultos tenemos que ser valientes respecto a este problema, es una oportunidad para construir, como decía, ciudadanos del futuro que vivan en libertad.